Aquí nadie está triste, cero amargura. Se viste apretado, sabe que está dura. Tú que eres duro, tú que eres tortura. Vamos a ver si es verdad lo que se murmura. Siempre mata cuando sale. En la pista de baile, todo se vale. Aquí todos somos iguales. Te traje algo pa' que pierdas los modales. Te traje algo pa' que pierdas los modales. Traje algo pa' que pierdas los modales. Hoy ando en tus dedos como un perro en calor. Luciendo mi tatuaje y mis dientes de goya. Clavado en los panty grasas del callejón. ¿Cuál serás el perro que recién no te decoy? Chilea, mientras que me quita el lip gloss. El maniática me censura en el TikTok. Con mi party son de gantel, con mi party son de cuero. Maricona, si le vienen chiquita y molineo. En el trago, con los deos, bellaqueo, fumeteo. Este party es clandestino, que nadie grabe video. Por guasa guasa te dejamo' en la casa. Mira, es que tú no lo pasas. If I was a rich girl. No, 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 no. Say, I have all the money in the world. If I was a wealthy girl. Oh, what kind of rich, that's a million rich. They're my kind of rich, how will you make man switch? What kind of rich, that's a million rich. They're my kind of rich, how will you make man switch? Who, 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 inicia la disco a soltarte. Y yo no estoy pa' rosa regalarte. Me gusta como la pista parte. Esto es música que se escucha en todas partes. Un millón quinientas solo en la muñeca. Botellas de chip y se ponen culeta. Siempre un meta nunca seca. Es tuya la discoteca. Baby, yo no me conformo con mirarte. Déjate llevar si me da con tocarte Aquí esto oscuro, nadie va a enterarse Y esto no es para enamorarse, baby Trae algo pa' que pierda los modales Trae, 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 trae Trae algo pa' que pierda los modales Money, 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 money Money, can't buy love Money, money, could I give it to me plenty Money, money money, can't buy love aluminum